El más chiquito de la familia de la serie 90 de Honor en la mesa, acompáñame en la review del Honor 90 Lite Este smartphone fue lanzado hace muy poco tiempo de manera local y además de este color está disponible en uno que es como celeste, bien fuerte, como eléctrico Este me gusta más porque el color no es tan llamativo y la escarchita le da un estilo muy lindo El diseño del Honor 90 Lite es bastante cuadrado y tiene dimensiones de 162.9 x 74.5 x 7.48 mm y pesa 179 gramos En el lado derecho tienes los botones de control de volumen y el lector de huella dactilar, en la parte inferior la entrada se descarga, un altavoz y micrófono En el lado izquierdo el slot para insertar dos tarjetas SIM y en la parte superior tienes otro micrófono y otra salida de audio La construcción del equipo es de plástico y puede que a simple vista no se vea, pero cuando lo tienes en la mano se siente El lector de huella dactilar está en el lugar preciso para que desbloquees su teléfono y además la respuesta de desbloqueo es recontra rápida Lo malo es que el panel es IPS de 6.7 pulgadas La pantalla es bastante grande, los bordes son casi inexistentes y eso hace que puedas disfrutar de tu contenido El problema es el panel LCD, los colores no son los más vivos, cuenta con resolución de 2388 x 1080 píxeles y tasa de refresco de 90 Hz Los ángulos de visión son aceptables así que puedes compartir contenido con otras personas, pero definitivamente la reproducción de color es pobre Se ve como medio opaco El desplazamiento dentro del dispositivo está bien y además el brillo mínimo o máximo es bueno, aunque en días soleados puedes tener problemillas Tienes el modo oscuro o puedes colocar el cambio automático y programarlo además de utilizar brillo automático Activar el descanso visual y el modo Evoque, calibrar la temperatura de color y cambiar la suspensión de pantalla a 10 minutos o nunca La tosa mínima es de 60 Hz y bueno, Honor en los teléfonos que tiene a la venta incluye audífonos en la cajita Tiene dos micrófonos, uno en la parte inferior y uno en la parte superior y este clip está grabado con los micrófonos del Honor 90 Lite Así que vamos con la prueba de audio Bueno, no hay ningún tipo de ecualizador, opciones de mejora de sonido así que es lo que hay, que se puede hacer Igual tiene una salida de audio chiquita en la parte superior El procesador incluido en el Honor 90 es el Dimensity 6020 acompañado de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento eterno que no vas a poder expandir Honor tiene un Game Manager que aparece automáticamente durante las partidas como ventana flotante Desde aquí puedes cambiar el modo equilibrado y el modo juego Puedes ver el estado de la CPU, la RAM y los FPS Además activar el modo de no molestar para que desaparezcan las notificaciones, la captura de pantalla, grabación de pantalla y ajustar el brillo Además de realizar otros ajustes Probé tres juegos y comenzamos con Call of Duty Recuerda que los procesadores Mediatek son especializados en juegos así que vamos a ver qué tal corre Los gráficos en este juego son a media distancia y los cuadros por segundo altos pero por defecto salen a medios En la segunda partida consecutiva de COD se comenzó a calentar en el lado izquierdo donde es precisamente que va el dedo para desplazarte Solo se calienta el lado de la pantalla y al tener el case no se siente demasiado pero de todas maneras la yema del dedo se calienta El siguiente juego fue Free Fire, utilicé el Game Manager para grabar la pantalla pero deslizarlo es complicado Siempre me salía el anuncio de si abandonó la partida, lo que tienes que hacer es como presionar ligeramente y luego recién deslizar Sentí una mini ralentización cuando comencé a grabar, no se sentía tanto pero sí notas como la diferencia Dejando eso de lado el juego corrió correctamente y no tuve problemas durante el juego Ya el último juego fue Asphalt 9 donde tampoco tuve problemas al momento de jugar Pero cuando grabas la pantalla y detienes la grabación sientes una pausa en el juego Así que te recomiendo no hacerlo durante una partida O grabas de inicio a fin o mejor no grabes Puedes correr en las pistas que desees con el móvil de tu elección y además va a correr bastante bien En general el desempeño del procesador estuvo bastante bueno en cualquiera de los juegos Pero eso sí, en los juegos que requieren más gráficos si se va a calentar el procesador se exige demasiado La batería es de 4500 mAh y el dado que está incluido en caja es de 35W El rendimiento de la batería es bueno, puede durarte entre 6 a 8 horas dependiendo del uso que le des Si es excesivo puede durar 4 horas o menos Y eso que tiene una buena cantidad de mAh de batería En la parte posterior el módulo de cámara alberga 3 sensores La cámara principal de 100 megapíxeles La gran angular de 5 y la macro de 2 O sea pasaron de 100 megapíxeles a 5 y a 2 Las fotografías eran de día pero dentro de la tienda Entonces el entorno no era del todo natural y gracias a eso las fotos salieron bien Aunque si haces zoom para previsualizar notas el ruido en cada toma Mientras que las fotos completamente de día salen ligeramente mejor Pero notas la diferencia con las tomas en alta resolución Y es que se notará mejor el detalle En el apartado de más también encuentras fotos en HDR y el modo pro Desde donde podrás hacer algunas configuraciones Pero no puedes utilizar el gran angular en esta función El sensor macro casi nunca lo uso pero debes tener una distancia de 4 centímetros Para que las fotos salgan correctas Las fotografías de noche no se ven mal si tienes buena iluminación Pero el modo retrato no funciona correctamente con objetos No logra difuminar el fondo y prácticamente los dos salen correctamente Entonces es como que los dos están a la par Mientras que en el modo de alta resolución la toma se ve demasiado nítida Mientras que en el modo de alta resolución la toma se ve demasiado nítida Si usas el sensor normal notas el ruido El modo noche también ayuda mucho pero se demora demasiado en capturar Y en ese lapso probablemente muevas el móvil y quede raro Debes tener paciencia Definitivamente algunas fotos salen mejor que otras Pero eso pasa en la mayoría de teléfonos Sobre todo los que están en esta gama La cámara frontal es de 16 megapíxeles Cuando abres la cámara frontal abre por defecto un modo retrato No sé, se han quedado con esas cosas del pasado pero bueno Por otro lado el nivel de desenfoque con el modo retrato es realmente increíble Así que si quieres de verdad fotos en este estilo te van a salir muy bien Pero si es que no entonces puedes tomar fotografías normal que también van a salir correctamente Te recomiendo no tomarlas a contraluz porque se van a ver reventadas Así que busca buena iluminación Que te dé un poquito de sombrita Elige el ángulo perfecto y captura tus fotos Lo bueno es que la calidad de grabación en todos los sensores Ya sea en el gran angular, en el principal y en la cámara frontal Es de 1080 a 30 fps No es lo mejor pero al menos es como estándar Bueno al menos tiene la misma capacidad de grabar con la cámara posterior Si las personas están en movimiento no se ve de manera brusca Pero si se nota un tintineo en el cambio de color de la luz No tiene estabilización Entonces en los videos en los que estaba quieta no se movía de manera brusca Pero cuando me movía ligeramente parece que me muevo más Y el video se ve súper raro Te recomiendo utilizar un trípode a manera de ayuda O de lo contrario como les dije Estar quietos lo más posible Para que la toma salga correctamente Igual si es que estás en una especie de festival de música y todo No hay problema en que la gente se mueva Pero sí trato de usar el trípode Llegamos a la parte final del video Tiene puntos buenos y puntos muy bajos Sobre todo el de la pantalla A mí me encanta la pantalla Los bordes son recontra reducidos Pero al tener el panel IPS le resta bastantes puntos Lo bueno es que puedes descargar aplicaciones desde Play Así que no hay problema Y es que incluye radio FM Cosa que otros no incluyen Tienes que poner en una balanza Que es más importante para ti Así que link de compra En la descripción del video Si tienes alguna duda adicional Lo puedes dejar en la cajita de comentarios Para ver si te respondo rápido Y todavía sé las respuestas Porque a veces Pues ya no tengo el teléfono conmigo Así que nos vemos en un próximo video